No, Guillermo, su invitado. No, no, nuestro invitado, el doctor Francisco Carreira. Oiga, lo que se está dando hoy día es que hay mucha información confusa en torno a la supuesta alerta roja que se ha dictado contra el expresidente Ricardo Martinelli. Entonces, informaciones van, informaciones vienen, hay muchas opiniones, hay quienes dicen que no aparece en la página web, porque otros países ya dicen que tienen la información de Martinelli. Háblenme un poquito e ilústrenos a todos acerca del tema de la alerta roja del Interpol, sobre todo para efectos de los Estados Unidos, usted como abogado que puede ejercer en ese país. Yo quisiera iniciar con un ejemplo de algo que vivimos nosotros no hace mucho, que fue el caso de este joven Mirachi. Mirachi estaba en Estados Unidos trabajando, viviendo en algún lugar de Florida, según entiendo, él viaja a Colombia a pasar unas fiestas de Navidad, Año Nuevo, Fin de Año, y en Colombia lo detienen. Y lo detienen en base a una alerta roja emitida por Interpol que Panamá había solicitado. Esto nos indica a nosotros lo siguiente, la alerta roja existía cuando él estaba en Estados Unidos y nunca lo detuvieron. sale a Colombia y en Colombia lo detienen. Todos los países que forman parte de Interpol, que son 190, han establecido algo que nosotros tenemos que tener muy claro. Interpol es un organismo policial, no es un tribunal de justicia, no es un lugar donde se procese nada. Es que la policía de Francia, con la de España, con la de Portugal, con la de Panamá, han establecido un sistema de cooperación. Y el sistema de cooperación funciona con alertas. ¿Quiénes piden la alerta? Interpol Panamá pide a Interpol, en la oficina central en Francia, que pongan las alertas rojas. Así es que entran. La alerta roja es la máxima de todas. Es la máxima de todas. Y es la más peligrosa, ¿por qué? Porque muchos países sí te van a detener a ti con una alerta roja. La interpretan en su derecho. Si intentas ingresar al país. Sí, si tú intentas. Aquí nosotros hemos detenido cantidad de personas en Panamá que tienen alerta roja de Interpol. Entonces, ese es el tratamiento que le damos nosotros. Ahora, en Estados Unidos, la alerta roja no es una orden de detención. No la interpretan así, porque para el sistema legal norteamericano la detención la ordena un juez. Yo he hablado en varias ocasiones, incluso cuando he venido aquí del sistema penal acusatorio, y de la perversidad que nosotros copiamos en ese sistema cuando le damos a los fiscales el poder de que detengan a alguien. Eso, de donde se originó este sistema no es así. Es un juez. El fiscal tiene que ir donde un juez y convencerlo de que hay méritos para decretar una orden de detención. En el caso del señor Martinelli, lo que puede hacer la policía norteamericana es ubicarlo, saber dónde está, darle seguimiento si quieren, y eso lo que indica es que de alguna manera se está solicitando una orden de detención. Eso para nosotros es el proceso de extradición que sabemos por la prensa que Panamá lo presentó. O sea, Estados Unidos, en el territorio estadounidense, la Interpol, no es que la Interpol llegue y se tiene una alerta roja y te detenga. No, no, no lo hacen. Las autoridades policiales norteamericanas no tienen el poder de detener a nadie si no hay una orden judicial. Para que un juez decrete una orden de detención, la alerta roja es insuficiente. Porque la alerta roja lo que te está diciendo es contra esta persona hay cargos en algún lugar, pero el juez tiene que evaluar esos cargos. En nuestro caso particular del expresidente Martinelli, esos cargos son los que se están ventilando en una orden de extradición que Panamá presentó. Sabemos que la presentó. Sin embargo, nosotros tenemos que decir que tenemos la peor cancillería de la historia panameña. porque nadie sabe. No sabemos si esa orden la recibieron los Estados Unidos, la están procesando, la echaron para atrás, hay que corregirla. O sea, nosotros estamos totalmente en las nebulosas en este proceso. Y yo creo que eso es una deficiencia monumental de nuestro sistema. Porque no es un secreto que se pidió la extradición del señor Martinelli. Y sabemos otro detalle que yo creo que es bien importante que quede claro. Las órdenes de detenciones contra delincuentes no proceden en la misma forma que contra un ex jefe de Estado. Coincidentalmente ahora mismo en Estados Unidos se está también persiguiendo al expresidente Toledo de Perú. Así es. Él está en Estados Unidos. Hay una alerta roja pedida por Perú. Y sin embargo, Estados Unidos siempre, y lo dice la jurisprudencia norteamericana, con los casos de los expresidentes, se procede con pie de plomo. ¿Por qué? Porque siempre se ve estas órdenes con el criterio político de persecución. Siempre tienen un ribete de persecución. Por eso es que los delitos deben ser comprobados. Esa es la misión, en este caso, de una orden de extradición. Convencer. O sea, Panamá tiene que aportar las pruebas suficientes de que hay delitos comprobados. Totalmente. Y uno de los delitos por los cuales se persigue el señor Martinelli en Estados Unidos es una violación de derechos humanos increíble. Pinchazos telefónicos. Que es el espionaje, los pinchazos telefónicos, la violación del derecho de privacidad. Eso es sagrado. Derecho humano para ellos. Por supuesto. Entonces, como es un tipo de violación que sí amerita un proceso, pero tenemos que convencerlos a ellos de que esa orden está bien dada y que hay méritos. Ahora, no sabemos ni siquiera cuál es el estatus de la petición de extradición al día de hoy. ¿Cómo se interpreta ese silencio o falta de información de la Cancillería? Es un tema que, para mi gusto, es muy sensitivo aquí en Panamá, no tanto fuera, tal vez. Bueno, yo creo que es un patrón de conducta de la Cancillería, no es nada más en el tema Martinelli. En muchos otros temas, yo escuchaba ayer, anoche, a un profesor de la universidad hablar de otros temas relacionados con esto y decía que la forma como la Cancillería panameña ha manejado los problemas, en estos casos de los Panama Papers, en estos casos, tú sabes, de la OCDE, de la lista Clinton, ha sido monumentalmente deficiente. ¿Deficiente por qué? Porque no se ha buscado a la gente con experiencia. Nosotros, y decía el profesor Bután... ¿Dicen el equipo de la Cancillería? Por supuesto, aquí estamos jugando con rookies. Eso no es ninguna mentira. Sí, por favor, con una cantidad de personas que no tienen una experiencia. Decía el profesor este ayer, nosotros estamos hablando de la imagen internacional de Panamá, nunca ha estado peor que ahora, pero aquí hay personas que participaron directamente en la negociación de los tratados del canal, que tienen experiencia en el manejo de relaciones internacionales. ¿Cuál es el problema? Uno de los cuales viene a esta emisora con frecuencia que es el ministro Ritter. ¿Sabes cuál es el problema? Como son PRD, aquí tú sabes cómo funciona esto. Bueno, si nosotros no... Primero jugamos con la camiseta de país en algunas cosas, pero queremos seguir jugando con la camiseta de partidos. El tema es que no es el partido el que se ganó el gobierno. No aprovecha el talento. Por supuesto, hay talento aquí y yo creo que esa es una experiencia. Entonces, el tema con esto es que se ha manejado muy mal. ¿Por qué? Porque no se sabe. Nadie en Panamá sabe y por más que preguntes, tú sabes. Yo he oído a los abogados del señor Martinelli que van a la cancillería que preguntan en la cancillería. Por supuesto, este no es un proceso secreto y no debe ser secreto. Todos los que tenemos interés, hay una orden de detención emitida por la Corte Suprema de Justicia. Entonces, sí debe ser informado al público cuál es el estatus de esto. En las recomendaciones para manejar la extradición en Estados Unidos, una de las recomendaciones que te hacen a ti el sistema norteamericano es que tú contrates un abogado en Estados Unidos. Nosotros hemos visto que Panamá ha contratado firmas de abogados americanos para todas las cosas posibles. Para el caso, para hacer lobby. El caso más importante de la justicia panameña, en este caso, no sabemos ni siquiera si se ha contratado alguna firma. Y hemos oído al señor Martinelli que él sí tiene abogados en Estados Unidos para defenderse. Pero nosotros como país ni siquiera sabemos si alguien nos representa. Al regreso, vamos a preguntarle para que se prepare. ¿Habrá algo de fondo en esto que no hay interés por la autoridad panameña en que esto progrese? Es la pregunta que muchos se hacen. y las posibilidades de que la Interpol a falta de sistemas eficientes de justicia aquí pueda accionar para lograr que Ricardo Martinelli le haga frente a las acusaciones que se le formulan aquí en territorio panameño. No se vayan. Estamos escuchando al doctor Francisco Carreira, abogado que puede ejercerlo. Estados Unidos conoce muy bien repito el sistema anglosajón y lo tenemos aquí para que nos ilustre acerca de ese tema tan particular. No se vayan. Esto es Info Análisis, un programa para la gente pensante así como usted.